Estoy sentado pensando en ti Desesperado por tu llegada Los tiempos dicen que cerca estás Yo ya no puedo un día más Sueño cantando en tus brazos Corriendo en el mar de cristal Rodeada de millares de ángeles Compartiendo de tu pan Quiero verte en las nubes, mi Señor Contemplar tu gloria y resplandor Que me lleves contigo al hogar Quiero verte en las nubes, mi Señor Contemplar tu gloria y resplandor Que me lleves contigo al hogar Jesús vuelve pronto por mí Yo ya no quiero estar aquí Con tus promesas sobreviviré Más tu morada tienes para mí Señor cantando en tus brazos Corriendo en el mar de cristal Rodeada de millares de ángeles Corriendo en el mar de cristal Y compartiendo de tu pan Quiero verte en las nubes, mi Señor Contemplar tu gloria y resplandor Que me lleves contigo al hogar Quiero verte en las nubes, mi Señor Contemplar tu gloria y resplandor Que me lleves contigo al hogar Quiero verte en las nubes, mi Señor Contemplar tu gloria y resplandor Quiero verte en las nubes, mi Señor Quiero verte en las nubes, mi Señor Quiero verte en las nubes, mi Señor Contemplar tu gloria y resplandor ¡Halo acá! Quiero dar Era me contigo Era me contigo Era me